hola a todos bienvenidos una vez más a las sesiones virtuales de ojo rojo fábrica visual ojo rojo fábrica virtual el que les habla es andrés caicedo y una vez más hoy vamos a tener una de estas sesiones virtuales que hemos tenido en las últimas semanas debido a las cuarentenas que compartimos no sólo acá en colombia sino en diferentes lugares de del mundo y sobre todo las personas que nos acompañan que son de acá de las américas ojo rojo fábrica visual es un espacio cultural una fundación sin ánimo de lucro acá en bogotá colombia tenemos un espacio físico en donde realizamos talleres en donde realizamos charlas en donde tenemos una biblioteca y donde tenemos un espacio tienda de fotolibros y de libros de teoría de la imagen al acceso de todos y de industria latinoamericana y de industria colombiana charlas sin de libre acceso y talleres de una gran variedad y esperamos que si la situación sigue así nos trasladamos a las plataformas virtuales podamos llegar de en esa misma modalidad a los hogares de ustedes y ustedes pueden entrar a los hogares de los diferentes miembros de ojo rojo bien siguiendo las el formato de charlas que hemos tenido en en ojo rojo fábrico visual durante la cuarentena hemos realizado charlas virtuales dos charlas por semana en donde hemos invitado a amigos de la casa que sabemos que tendrían una dificultad en venir a colombia dentro de poco así que hemos tomado esta esta oportunidad para invitarlos y que nos hagan parte nos dejen entrar a sus hogares y también desde nuestros hogares llegar a los de ustedes entonces que se sienta ese lugar comunal de casa que esperamos que siempre se sienta ojo rojo fábrica visual el día de hoy tenemos a el fotógrafo joao pina y va a estar conversando con otro miembro de ojo rojo fábrica visual que es el fotógrafo steven ferry entonces sin más los dejo recuerden poner sus preguntas recuerden que las vamos a estar haciendo después de cada proyecto y al final de la charla si son cosas generales del proyecto recuerden reportarse y recuerden compartir y seguirnos en diferentes plataformas entonces van a entrar muchachos y ya está ya está ya pueden hablar buenas tardes muy buenas tardes buenas noches desde mi lado que hayas de noche en brasil tú estás en sao paulo cierto sí sí yo estoy en casa en sao paulo yo en nueva york así una hora antes de bogotá y yo dos después entonces estás una hora antes de bogotá después no después sí claro ferry siempre perdido bueno joao que que gusto estamos contentos tenerte acá con nosotros en forma virtual siempre con un ojo rojo si estuviste que en bogotá con nosotros hace que casi dos años creo que fue no hace más creo fue dos mil diecisiete así o dieciséis no me acuerdo ya fue hace rato ahí presentaste tus tus proyectos de libros me mostraste cóndor sí pero todavía el libro de río no había salido sí es verdad no estaba en progreso también estaba en maqueta entonces te pedimos que nos muestres el trabajo que vienes realizando en relación a la corona coronavirus en brasil que a mí me pareció muy interesante muy bien concebido y dada como pista para para varias preguntas sobre tu metodología tu filosofía tu forma de trabajar y después un poco el proyecto que tienes en marcha personal entonces por favor si quieres arrancar con con el edificio con el edificio nos expliques un poco cómo es tal y yo empiezo por explicar a la gente que no se está escuchando y mirando dime ah si me hay cojones espérate no pero la x y yo como no tengo pantalla pero como no tengo la cierro acá listo vamos a ver ahora ya ahora sí un poco el cursor a la derecha bueno volviendo a lo que estaba tratando de explicar a la gente que no conoce o que nunca ha estado en san paulo el edificio copan es como el gran en uno de los edificios más emblemáticos de san paulo y de brasil y fue dibujado y proyectado por el gran arquitecto Oscar Niemeyer el que básicamente diseñó la actual capital de Brasil, Brasilia y Niemeyer era un conocido hombre de izquierda creo que muy cercano al partido comunista brasileño y tenía una visión muy utópica de la sociedad y de la arquitectura en la sociedad entonces él dibuja en los años 50 este edificio y empezamos a hablar un poquito de eso pero que termina por hacerse un experimento social porque es el más grande edificio de habitación de América Latina y contiene aproximadamente 1.160 apartamentos donde viven más de 5.000 personas y ese edificio que sea bueno el proyecto original ha sufrido algunos cambios por varias razones durante su construcción pero confluye en ese edificio gente que vive entre 20 metros cuadrados a 450 metros cuadrados entonces con poderes activitivos o bien diferentes, etc. justo en el centro de la ciudad de São Paulo y yo llegué al inicio de la pandemia de regreso a Brasil después de haber estado un par de meses fuera todo esto empieza a arrancar y como mi idea fue cómo es que yo puedo cubrir este evento sin moverme porque a partir de determinado momento era obvio que uno no podía cambiar de ciudad, de país, de continente mucho menos y por el otro lado cómo es que puedo trabajar sin ponerme a mí mismo demasiado en riesgo lo que pasó fue eso yo empecé a pensar estaba leyendo noticias que es algo que hago a diario y la idea del COPAN me surge por primera vez en las noticias cuando empiezan a haber los cacerolazos y por ahí me detengo en esta foto cuando empieza a haber los cacerolazos en contra de Bolsonaro y de la gestión que el gobierno Bolsonaro sigue haciendo de todo esto todos los días a las ocho y media de la noche la gente sale a protestar y a pegarle a sus cacerolas para hacer ruido y gritar fuera Bolsonaro y yo he leído en las noticias que el COPAN había sido uno de estos epicentros de las protestas las protestas ahí al inicio fueron muy muy fuertes algunas han durado más de una hora, hora y media en que la gente seguía en las ventanas pegándole a las cacerolazos y yo leyendo sobre esto me empecé como a tratar de hacer una historia uno que cubriera la cuestión del COVID que cubriera la cuestión del del gran problema económico y social que se está armando en el mundo pero al mismo tiempo también que dibujara el momento político que se vive en Brasil que es muy agudo y que hay mucha gente que está en pánico con la situación política de Brasil con razón en mi opinión entonces yo al leer que el COPAN como concentraba todo eso la dimensión, la cantidad de personas el estar en el centro de São Paulo lo de ser un edificio histórico y que era también uno de los centros de la pandemia perdón, de la protesta me pareció una buena idea enfocarme en ese edificio entonces empecé a hacer algunos contactos a ver quién conocía que conociera gente que vivía ahí y por el otro lado a tratar de buscar una publicación que me ayudara a hacer este trabajo uno porque necesitaba dinero para producirla y por el otro lado necesito para mí mismo para explicar que a las personas a las casas de las que quiero entrar y trabajar en seguridad que no lo estoy haciendo por gusto por un proyecto mío por mi vanidad que la estaba haciendo para alguien y entonces con eso yo le empiezo a proponer a un par de medios con los cuales trabajo con alguna regularidad y National Geographic decidió que sí que era una buena idea y entonces me asignaron esta nota para que fuera a pasar cerca de una semana en el edificio a reportear para ellos para que hagamos algo para su sitio y eventualmente para la revista y así hice me mudé literalmente al COPAN alquilé un Airbnb ahí y pude empezar a retratar personas tratando de usar todos los protocolos de seguridad que había implementado la Organización Mundial de Salud en esa época y era bastante yo empecé a trabajar ahí a fines de marzo o sea no había muchos protocolos todavía de cómo trabajar bajo una pandemia y era mi preocupación uno por no infectarme a mí pero sobre todo para no infectar a las personas a las cuales yo estaba entrando en las casas entonces para empezar a trabajar yo me quedé 20 días en aislamiento en casa hasta que me sentiera confortable de saber que no había regresado yo había venido de Europa que no había venido infectado y por el otro lado también entrando a las casas pasando alcohol lavándome las manos quitándome los zapatos limpiando los equipos cada vez que entraba que salía y cuando estaba en casa en casa de personas de grupo de riesgo antes de eso volvía a mi casa me duchaba completo cambiaba toda la ropa entraba de máscara de guantes en fin todas estas cosas de que por ahí en un par de meses no estaremos reyendo pero que en este momento parecieran las correctas para actuar de esta ante un peligro que no podemos verlo y fue eso lo que fui tratando de hacer al mismo tiempo como retratar las diferencias que existen en este edificio las diferencias económicas las diferencias étnicas las diferencias culturales y entonces las cosas se fueran dando medio que de forma natural cuando dime qué pena interrumpirte yo conozco bastante bien tu trabajo en general y me gusta mucho este trabajo pero si yo no supiera la razón me quedaría sorprendido por la distancia que tomas desde los desde las personas la cual me parece que te funciona fotográficamente la descripción del espacio las personas en su espacio es súper bien o sea todo está bien realizado pero normalmente creo yo que tú a ti te gusta acercarte bastante por lo menos depende cada vez menos realmente no sé si le estoy yo no tanto para entrar en una charla técnica pero yo suelo trabajar con una cámara de un 35 milímetros y suelo tener una segunda cámara con un 50 milímetros para cuando quiero hacer retratos y cuando quiero hacer un retrato formal y tengo a acampar me gusta que no exista distorsión en las personas y entonces trato de usar un 50 pero mayormente saco fotos con 35 35 y cada vez más me estoy apartando un poquito entonces esto también como que la pandemia me viene a ayudar a no estar tan encima y a mirar un par de pasos más atrás y acá hay algunas fotos esta por ejemplo es con un lente muy angular que tenía por casualidad pero la gran mayoría esto es un 35 o sea yo trato de nunca acercarme más de dos metros de las personas ahí pero noto que no cambió tanto la distancia por la cuestión de la pandemia cambió más creo que en este caso por la cuestión arquitectónica que yo también quise enseñar estas curvas que Niemeyer dibujó los de algunos detalles del edificio y después me obligue a salir del edificio para ir a fotografiarlo desde afuera esta es una de esas imágenes no sé si contesté tu pregunta Steven sí sí y entonces yo lo que quise hacer fue documentar la vida de estas personas o de algunas de las de estas personas mientras estaban viviendo su confinamiento pero al mismo tiempo la cuestión política a mí siempre me ha interesado y acá no era una excepción entonces la cuestión como se estaba protestando en contra de de las actitudes de Bolsonaro me obligó a un día buscarme una ubicación en un edificio frente al Copán para poder documentar ese momento en que la gente salía a las ventanas hubo una foto que ya enseñé que yo hice desde el la fachada frontal que tiene como un pequeño brisoleil no sé cómo se dice en español pero es como una sombrilla una estructura que hace sombra yo me pude poner ahí a fotografiar pero de la parte de atrás del edificio que es donde vive mucha gente y donde da dos otros edificios como se formaba un gran eco y un gran grito común y entonces yo me busqué una ubicación en un apartamento de unos amigos de unos amigos que me permitía mirar y entonces durante unas horas estuve literalmente ahí como un voyeur buscando en las ventanas hasta que a las ocho y media de la noche la gente salió a protestar y a a pegar el cacerolazo tú tuviste que buscar amigos o sea pusiste regaste la palabra para decir pues alguien conoce a alguien que viva enfrente del edificio Copán y mientras yo estaba en el Copán varios amigos o varias personas algunos amigos que ya te conocía que vivían ahí y otros que fui conociendo conocían a gente que vivía en el Louvre que es el edificio enfrente que tiene esta vista y uno de ellos llamó al amigo y el amigo dice por supuesto que sí además es curador de arte entonces estaba como súper interesante la charla ahí y me prestó su casa para ir un par de días a mirar por la ventana el edificio es como protagonista de la historia de alguna forma cierto si el edificio es el protagonista es este lugar utópico arquitectónicamente muy interesante y muy loco donde confluyen todos tipos de personas en esta foto por ejemplo en el canto superior derecho se ve la bandera de Brasil que acá fue apropiada por los por los fans por los supporters de Bolsonaro para salir a gritar por Bolsonaro pero la gran mayoría de la gente que vive ahí no son pro Bolsonaro y entonces hay como un duelo todas las noches que es muy interesante y yo yo fui curioso porque hubo un día en que yo fui a fotografiar que es el día que tomo esta foto y que no hay prácticamente nadie en las ventanas y yo me quedé como dos o tres horas ahí y luego al día y no pasó nada hubo como una persona que vino que vino a pegar el cacerolazo y yo dije coño que pasó se acabó esto y al día siguiente sale la noticia que Bolsonaro iba a hablar a las ocho y media de la noche entonces mientras él sale en cadena nacional hablando todo el mundo empezó a salir y a protestar en contra fue muy interesante y además grabé un poco de sonido hizo un poco de experiencias fue divertido y luego adentro de este edificio hay como varias figuras clave varias figuras la primera es una de las primeras personas que presento en las fotos que es Poli Poli es como la gran embajadora del Copán tiene una cuenta del Copán en las redes sociales tiene el Copán tatuado en su cuerpo es como una apasionada del edificio y hace mucho para promoverlo y otra figura clave o clavísima es este hombre en esta foto que es Afonso y el Afonso es el administrador del edificio piensa en que 5.000 personas es una pequeña ciudad y el tipo administra eso de una forma muy inteligente y muy organizada y ha hecho con que hasta ahora por ejemplo el Copán al ser un edificio clave de San Pablo se puede visitar el último piso y ver la vista que es magnífica desde ahí y él en enero el 30 de enero creo decidió por el coronavirus o sea no se hablaba de coronavirus más allá de China y él cerró las visitas de turistas arriba porque una de las razones que varios turistas muchos turistas que llegaban ahí venían de China y él ya tenía experiencia con el H1N1 el otro virus de hace como 10 años y fue interesante que él tuvo la visión de cerrarlo antes que empezar a llegar para ahorrarse problemas en el edificio y hasta hoy lo tiene muy bien controlado adentro del edificio y la logística de este edificio es lojísima este es electricista que vive en el mismo edificio y trabaja y o sea está siempre pendiente por si pasa algo en fin es como todo un submundo adentro este es un funcionario que me presentaran y luego lo pude acompañar un poco que es pintor trabaja de hacer trabajos de pintura dentro del edificio y en su hora de almuerzo baja al algaraz donde tiene su oficina o su lugar de trabajo y saca su violín y empieza a ensayar el violín por 40 minutos para tocar el fin de semana en su iglesia o sea hay como varios mundos cruzándose ahí y además de tocar el violín hubo algunos moradores del edificio que empezaron a regalar material de pintura y telas entonces más allá de hacer pintura del edificio también haces pinta sus propias telas o sea es un tipo muy muy curioso como muchos otros que fui conociendo yo fui también siempre traté de tener una aproximación uniforme a las personas que ahí viven para tener como un cuerpo común y luego fotografiarlas en sus casas en sus ambientes diferentes pero hay este tipo de retratos que hice usando las luces de las ventanas de las casas de las personas afuera de su apartamento como a su entrada y son todos bastante iguales pero que contrasto con por ejemplo esta foto que es de donde él es Artusi que es un artista que vive ahí todos los días se saltaba su ventana a esta sombrilla que es o sea no tiene no tiene cualquier forma de seguridad y por eso es prohibido entrar pero era la única forma que él tenía de tomar sol directo y entonces todos los días un poquito al final del día se sumaba ahí a leer y a tomar sol porque estaba encerrado en su casa sin tomar sol y bueno ese es un problema entonces son esas historias te quiero interrumpir con esta foto por ejemplo lo que tú vienes a decir es que de alguna forma dentro del proyecto decidiste hacer un grupo de retratos verticales no más o menos parecidos bueno esto sí esto sí esto sí la idea fue hacer como una serie que hablara de todas estas personas pero mientras eso también me adentraba a sus casas y documentaba un poquito de su día a día no tanto en una foto posada esta por ejemplo él se sumió ahí quedó ahí como media hora cuarenta minutos yo hice algunas fotos pero luego también hacer retratos formales como estos que es de una pareja que vive ahí en su ambiente yo quería también demarcar esto es una casa muy diferente de la señora que es cuidadora de ancianos que vive en 20 metros cuadrados entonces eso también enseñar por a través de sus retratos formales y luego contrastarlo también con esta imagen por ejemplo que eran detalles arquitectónicos de ese edificio que es muy loco estas son las escaleras de emergencia por ejemplo que es la parte de atrás del edificio y esto es una esto es una de esas imágenes casi imposibles que es al mes más o menos de que empezó el el la cuarentena acá en San Pablo por el hecho que la ciudad estaba cerrada los índices de polución empezaron a bajar muchísimo y entonces una de las cosas que yo quise hacer y esto es una una de esas versiones era una foto que se pudiera mirar el horizonte de la ciudad porque normalmente tú llegas acá miras unos cuantos kilómetros pero al toque tienes una neblina terrible de la polución que la ciudad produce y que queda ahí como un casco de polución que no te permite ver más allá y ahora la gente está me estaba contando que se logra ver las montañas cosas que normalmente no se puede ver yo quería también como documentarlo de esa forma a las imágenes que cuando esto vuelve a una supuesta normalidad difícilmente vamos a volver a ver algunas de estas cosas porque se van a tapar por la polución por el ruido por tantas cosas y esto es un poco el cotidiano de una de las poquísimas tiendas que si eran abiertas que fue un café y que sirven desde la puerta para afuera sobre todo para take away pero alguna gente va ahí a tomarse un cafecito bajando desde sus casas la gente paseando los perros y tomando sol que es un tema porque al ser un edificio tan alto hay varios apartamentos que les toca muy poco sol directo y las tiendas y esto es como el efecto muy duradero de lo que va a pasar que es el colapso económico que está teniendo en este caso Brasil y lo que eso implica inmediatamente hay tiendas que empiezan a cerrar hay los índices de desempleo que empezarán a aumentar muchísimo y un edificio de 5000 personas en que tienes galerías comerciales abajo que suele tener mucha gente no de repente está vacío y es muy es como raro mirarlo y este es son dos tomas diferentes del edificio como para insertarlo en la en la en el paisaje de San Pablo lo que es esta selva urbana brutal y esto por ejemplo es el cartero el copan tiene un detalle interesante es que tiene un código postal propio o sea el edificio copan tiene su propio código postal y ahí llega todos los días el correo de estas 5000 personas y luego hay una un empleado del edificio que es el responsable por distribuir el correo de todo el edificio entonces es yo lo voy a acompañar también un poco esperando el la gente de los servicios express y la gente del de correos y luego hace su ronda distribuyendo los los varios las varias toneladas de cartas que llegan al día eh y esto fue otro detalle que si directamente que ver con el COVID normalmente los ancianos eh van a hacer su campana de vacunación en el centro de salud más cercano en este caso como había ser hay cerca de 500 eh 500 personas viviendo en edificio que son un grupo de riesgo lo que hicieran con Afonso con el administrador fue hacer una campaña de vacunación adentro del edificio y un día se armó dos días se organizó eso para que pudieran la gente bajar a ser vacunada este por ejemplo es un apartamento increíble de un una figura súper interesante que es Valerio Arauzo Valerio es un diseñador de moda muy conocido en Brasil eh que vive en el Copán hace más de 20 años y tenía su tienda en el Copán hasta hace poco su boutique y trabaja en casa entonces su casa es un quilombo absoluto pero muy divertido y muy interesante muy 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 diferente de lo que yo haya visto porque es como un atelier de de alta cultura en donde este este ser increíble vive y respira entonces nos divertimos un poco eh no solo haciendo fotos del trabajando como él se quería como poner su persona y y posar para la foto entonces fuí fuimos por un algunas horas eh fuimos felices ahí divertirnos un poco eh haciendo algunos retratos y algunas fotos de su de su cotidiano eh y luego en fin hay otra esta es una colombiana curiosamente eh que vive en Brasil hace años y recién se había mudado a al copán y ahí vive eh en su apartamento con su perro y tratando de sobrevivir a esta pandemia eh y luego este es el lado más duro de esta realidad que es que el el hecho el copán está insertado en el centro de San Pablo eh que es también donde hay lo que se llama la cracolandia donde se consume la mayor parte del crack acá en San Pablo entonces mucha gente viviendo en situación de calle eh en esta zona en la zona de copán alguna gente relacionada con el crack y otra no pero hay una población importante de miles de de personas sin sin casa que viven en las calles del centro de San Pablo y empezó a haber hambre y los y la gente del copán y de la gente y de los restaurantes alrededor se daban cuenta porque estas personas suelen vivir del de la pequeña limosna o de lo lo que el restaurante te ofrece al final del día etcétera y de repente al cerrarse todo esas personas empezaron a tener hambre empezó a haber un poco más de violencia y entonces yo pude acompañar un estas dos personas que son los dos residentes del copán que empezarán a hacer una campaña de crowdfunding de colección de fondos para comprar comida para darle a la gente en la calle entonces ellos mismos hicieran un protocol con el un restaurante ahí en el copán que se llama Copanzinho hacen una una campaña semanal para recaudar dinero y con eso compran la comida a precio de costo y ellos mismos van a salir en la calle ahí alrededor a regalarle a la a las personas que lo necesitan eh y es brutal la realidad esa es muy 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 dura eh esto es justo al entrar del copán una persona que estaba ahí que recibió parte de esa comida y que están súper expuestos a todo eh y es muy duro es muy duro para ellos es muy duro para esta realidad que todos sabemos que está empeorando y va a empeorar y los niveles de pobreza enfermedad son altísimos eh al mismo tiempo sigue siendo esta esta foto habla de eso también es como es es como vivir un sueño medio Mad Max medio Apocalypse Now que se yo así el mundo se está volviendo algo loco y esta puesta del sol eh fue como ese ese momento para mí no como el mundo está ardiendo eh pero eso me lleva a una segunda parte que yo seré más rápido en enseñar y hablar de este trabajo que fue al entrar eh y salir de estas de estos apartamentos eh yo empecé a darme cuenta que había los las alfombras para limpiar los pies al entrar al al apartamento de cada uno son muy diferentes una de las demás y empecé a darme cuenta una dos tres cuatro veces que eran diferentes que hablaban de la persona que vive de esa puerta para allá no y como mis ganas era de conocer todos los residentes lo que obviamente era imposible eh y peligroso yo un día en que empecé a caminar los pasillos del edificio mirando justo a las alfombras y de una forma muy metódica muy sencilla empecé a sacar las fotos uno a uno hice esto como quince veinte eh apartamentos y después de eso eh volví al apartamento yo me mudé al al edificio entonces me empecé a mirar las fotos y creía que esto era una serie interesante que me ayudaba a contar un poco de la persona que estaba del lado allá de la puerta que estaba cerrada no el día siguiente volví y en vez de las quince o veinte que había tomado decidí hacer doscientas más entonces caminé un par de horas más mirando al piso y fui enseñando y fui mirando y fui viendo cosas muy diferentes y que a mí me interesaron particularmente algunas con humor otras con sarcasmo había de todo y otras muy sencillas y muy bonitas y 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 se da la sensación hay algo muy muy hermoso en la noción pues que que una comunidad puede frente a una situación de peligro y frente a un gobierno negligente eh un gobierno que es incluso parece muy agresivo y pueden pues hacerse casi un un oasis no de alguna forma en ejercer alguna autonomía y en tú tú dirías que ese edificio tiene un espíritu propio propio sí absolutamente y como lo describes yo yo no lo describo todavía en primer persona porque creo que no he pasado tiempo suficiente para sentirlo lo que sí todo el mundo que yo hable que vive o haya vivido en el copán y fueron muchas personas todos tienen un cariño especial por ese lugar que no es común o sea no no suele pasar con con mucha gente en muchos lugares y eso empezó y empecé a explorar eso también hablar con la gente sobre eso y una creo que un detalle interesante de contar sobre esto es que yo entraba a las casas las personas y casi siempre lo pasaba dos tres horas con cada uno mirando hablando charlando e intercambiando experiencias antes de empezar a sacar fotos uno porque esas personas no veían a nadie muchas de ellas hace dos tres semanas entonces de repente una persona que no conoces entra por tu casa y quieres preguntar quieres comunicar porque hace mucho tiempo no tienes una conversación cara a cara con nadie y eso fue muy interesante para mí y de ahí también fue cuando me di cuenta que había un y hay un cariño muy especial por este edificio que ha pasado muchas etapas diferentes y eso es interesante o sea en los años 60 70 fueran una cosa los 80 y 90 luego el edificio quedó medio abandonado incluso había narcotráfico adentro y había como ocupación de algunos de algunos apartamentos y luego cuando entra a fonso este esta persona que es el administrador empieza a tomar el mando del edificio y fue interesantísimo de ver lo que es como hoy llamamos gentrificación pero no es apenas gentrificación es una gran mejoría de muchas las cosas que ahí pasaban hoy en día es una mezcla de cosas desde hay como 100 airbnb pero hay familias que viven ahí hace varias generaciones hay gente que va y viene pero nadie es indiferente del de este edificio eso es lo que a mí me interesó y es un edificio con mucha personalidad o sea el la construcción toda la lógica todo el trabajo comunitario y me faltó ver algo que en este año no va a pasar de forma normal pero que es muy interesante que es la reunión de condóminos que hacen todos los años donde hace una presentación de todo lo que ha pasado en el edificio durante ese año para los cinco mil residentes o sea es como una asamblea es interesante pues hay algo muy especial en estos tiempos donde pues uno se preocupa por el mismo tejido social y hay divisiones en país como brasil o como en los eeuu donde se ha hecho una arma política incluso el uso de las máscaras hay algo muy confortante para mí creo que es parte de lo que hace que este trabajo es tan tan preciso en el momento hay algo confortante en encontrar una comunidad sí y creo que también en estos momentos esas comunidades se quedan más definidas la gente se ayuda más y eso yo lo vi o sea yo ahora sigo en un par de grupos de facebook y tal hay mucha entre ayuda hay mucha preocupación por tu vecino lo que es loco porque en un edificio de ese tamaño uno pensaría no pero son mil apartamentos pero está también dibujado también porque tienen varios bloques y por ejemplo el bloque a tiene dos apartamentos por piso entonces tú conoces tu vecino de enfrente tú conoces tu portero cada uno de estos tiene su tiene una portería también tú tienes o sea tienes una noción de que es tu entorno y eso crea un sentido comunitario muy interesante y se ve también la gente baja a tomar sol y empiezan a hablarse cosa que antes no había porque no bajaban a tomar sol tomaban sol en sus parques en su piscina en lo que fuera y ahora es como la entrada del edificio es como un experimento social en que vas comentando tu día a día y tus angustias y bien Andrés hay preguntas que han salido por esta primera parte sí sí hay preguntas hay dos preguntas slash comentarios y es bastante curioso porque los dos hacen referencia a otras piezas audiovisuales de brasil bueno uno es de julian dineros y la voy a leer literalmente cuando vi las fotos de joao de manera automática viene la imagen del póster promocional de brasil de terry gilliam un gran edificio lleno de cajitas y pequeños mundos esa esa coincidencia te hizo reflexionar algo al respecto ok un abrazo para julian ante más y no o sea esa película no la conozco nunca la he visto pero hay varias y cuando empecé a hablar de esta idea con mi editor de national geographic con jamie welford inmediatamente nos surgió varias referencias hay una famosa película de coutinho de eduardo coutinho un gran documentalista brasileño que yo tampoco he visto pero tampoco para mí era tan importante de tener referentes yo quería tener como mi mirada sobre este edificio que a mí me causa curiosidad sin sin buscar tanto a fuentes para hacerlo en este momento claro que si luego voy a seguir o quiero ser pensar algo diferente o como agregar voy a buscar inspiración en otras en otras obras seguramente bueno y ya no creo que valga la pena decir la segunda pregunta porque juan cortés justamente se refería al documental de eduardo coutinho y simplemente quería saber si si tenía referencias al respecto pero pero no es esa película en particular de coutinho no me han hablado bueno conozco otras y son excelentes pero o sea podemos podemos hablar de hitchcock y hay en las películas de hitchcock hay referentes que a mí me remiten a al copán hay varias cosas en el imaginario y el cine seguro produce mucho de ese imaginario que nosotros consumimos que está ahí pero al mismo tiempo hay un libro excelente que lo dibujó Ramón Pes y son dos autores es Mikhail Subotsky y alguien más que fue finalista de un premio PICTED si no me equivoco hace un par de años que es sobre un edificio en Johannesburg y que hacen como un estudio súper tridimensional en un libro sobre lo que es un edificio yo más allá del edificio era el edificio en cuanto sujeto sujeto propio con esta personalidad tan marcada pero al mismo tiempo las personas y el momento social político y de salud pública era como todo eso se condensaba en ese microcosmos que es el copán perfecto perfecto pues hasta ahorita esas son las dos preguntas que hay pero les invitamos a todos los que están acompañándonos que las vayan escribiendo ya sea de este proyecto del proyecto que sigue o de la profesión en general de la práctica de JOA así que pueden seguir gracias gracias pasamos al próximo ya o quieres agregar más Steven no hágale bueno entonces antes de eso me voy a hacer una pequeña introducción yo voy hago una introducción con esta foto si puedes entrar puedes poner la foto puedes poner la foto entonces esto es un es curioso porque la última vez que yo hablé en ojo rojo nada más presente fotos en blanco y negro y ahora nada más presento fotos en color pero también en ese momento ya lo tenía claro que yo iba por un por un por un rato iba a empezar a trabajar más en color que en blanco y negro esto para hacer una pequeña introducción sobre un proyecto personal lo cual hace varios años vengo pensando y buscando algunas cosas y hace varios meses empecé a de hecho a trabajar en ella que es sobre un antiguo campo de concentración que existió en lo que es hoy cabo verde un país en la costa africana en la costa occidental africana que fue una colonia de portugal por muchos años en el 1936 justo cuando empezó cuando empezaba el nazismo salazar que era el dictador portugués ha enviado una persona a alemania a ver cómo se estaban construyendo los campos de trabajo y que luego se volvieran campos de concentración en alemania y en ese entonces esa persona regresó a portugal dibujó un plan y el plan fue de instalar ese campo en una pequeña pequeña villa de del interior de una de las islas de cabo verde de la isla de santiago que se llama terrafau y en ese lugar en el 36 se han trasladado los primeros presos y por ahí han pasado cerca de 300 presos políticos portugueses y luego años más tarde 200 y pocos más presos políticos africanos de las colonias portuguesas cuando luchaban por su independencia el detalle sobre todo esto es que mi abuelo mi abuelo materno en el año 49 fue condenado y enviado a este campo de concentración y este abuelo que ya me ha inspirado otros trabajos ha pasado cerca de dos años y medio tres años en el campo pero en ese momento ya después de la segunda guerra en ese momento ya después del fascismo haber sido derrotado en la mayor parte de Europa el régimen portugués empezó como ablandar un poquito si lo podemos decir así cuando sigue teniendo un campo de concentración activo pero permitió a que los padres de mi abuelo mis bisabuelos lo hayan ido a visitar dos veces en diciembre del 49 y en junio del 50 en junio del 50 cumple el próximo mes 70 años de esa visita y el detalle que hace con que me interese en este proyecto se ve de una forma muy potente es que y ahora empiezo a enseñarlo en ese en esos dos viajes que mis bisabuelos fueran a visitar su hijo mi abuelo mi bisabuelo perdón ha traído una cámara fotográfica con él y ha podido fotografiar no sólo a los detenidos que estaban en el campo como a las campas de los muertos que habían muerto en el campo y cuyas familias no tenían noticias entonces ellos hicieran estas fotos para luego poder regresar a Portugal y este es mi bisabuela visitando las tumbas y regresando a Portugal lo que hicieran fue ir con esas fotografías a las familias de los detenidos de los presos que estaban en el campo y del cual no tenían noticias y fueran a entregar las fotografías como prueba de vida se estaban vivos o prueba de muerte se estaban ahí en las tumbas mi bisabuela pasó algún tiempo en Portugal haciendo este recorrido visitando uno por uno todas las familias de la cual tenían fotografías al mismo tiempo en ese viaje hicieran amistades con gente en Cabo Verde incluyendo esta familia que es Don Papacho y Dona Lilica que vivían en la vila de Tarrafao que eran los comerciantes de esa vila y que les permitieran quedarse en su casa porque no había hoteles menos aún en esa época ya hoy hay pocos y entonces los han dado alojamiento en esa casa y con eso empezó una relación que duró todas sus vidas y que ha pasado por varias generaciones y ahora hablaré de eso en un momento pero que básicamente este archivo familiar y estos son gente de la familia y amigos de la familia me han hecho a mí que haya recibido varias historias en mis 40 años de vida sobre este lugar sobre lo que era el Tarrafao que en Portugal es conocido por ser un campo de concentración pero también es una villa bellísima con una playa estupenda que hoy en día tiene algún turismo internacional donde la gente no necesariamente vive con el trauma de tener un antiguo campo de concentración a dos kilómetros de sus casas y entonces yo por primera vez o sea, yo en agosto pasado por primera vez en mi vida abrí la caja donde estaban las fotos de época hechas por mis bisabuelos y donde están los negativos y las pruebas planchas de contacto y pruebas de época de esos viajes y empecé a tratar de armar algún sentido ahí mientras buscaba otros archivos y sigo buscando otros archivos del campo y de la vida del campo en todos los momentos que el campo vivió no solo en el momento en que estaba en mi abuelo sino que en el 36 hasta el 74 cuando cierre el campo de concentración con la revolución portuguesa y también lo que haya pasado con ese lugar físico desde ese entonces hasta la actualidad y finalmente fui en enero y febrero de este año justo antes del coronavirus fui a Cabo Verde por primera vez en mi vida y fui a pasar tiempo en Tarrafal en la ciudad de Praia que es la capital y en Tarrafal que es el lugar donde está este campo de concentración que hoy en día está así pero ya haberme documentado mucho haber entrevistado a varios ex detenidos haber leído diarios fui como creando mi propia imagen y estos son pruebas de trabajo de scans malos que hice en el último mes y medio para como tener una idea de qué estoy haciendo y contrastar algunas de esas imágenes con imágenes de mis propios archivos familiares y lo hago todavía no están acá pero luego de otros archivos nacionales y privados que he podido tener acceso en este momento y luego estoy como empezando y esto es todo es work in progress pero estoy empezando a contrastar esas fotografías con las del 49 y 50 hechas por mis abuelos luego aparte de enfocarme en el campo yo decidí también seguir mi propia mirada sobre este país y sobre este lugar y esta isla y luego en un segundo viaje que haré ojalá pronto depende de la situación mi idea es seguir porque fui descubriendo que mis bisabuelos también aparte de visitar a su hijo también viajaran por las islas fueran a visitar a personas viajaran en barco y entonces estoy también yo haciendo mi viaje personal mirando este lugar mirando la realidad de Cabo Verde un país desde hace 45 años independiente como se está viviendo ahí las principales cuestiones que existen en el país es un país con muchísima gente emigrada en Portugal en Francia en Holanda en Estados Unidos entonces también qué impacto tiene eso en la misma en el mismo país o sea que la mayoría de tu población no vive en tu país sino afuera y qué influencias tiene eso entonces ando como haciendo mis experimentos visuales mientras visito y conozco un poco de esta realidad que tiene algo de muy familiar pero al mismo tiempo es muy foránea es otro continente es otro país otra cultura un otro idioma y al mismo tiempo me dice mucho por el otro lado también estoy haciendo mi investigación personal sobre qué pasó con algunas de estas personas del campo con algunas de las personas que han pasado por la vida de mi abuelo y este es mi abuelo y de mis bisabuelos y esto es un retrato hecho en el campo de concentración por su papá esto es otro de los detenidos con un mono que tenían ahí de animal de estimación estos son retratos de grupo que luego fueran de los que fueran utilizados para darse a las familias en fin hay una panoplia increíble mi bisabuelo no era fotógrafo ni mucho menos pero tenía un muy buen ojo y esta es otra otra historia que son los presos políticos africanos que han pasado por el campo en que yo pude ir hablando poco a poco y ya hablé con tres si no me equivoco ya había ya tenía antes por trabajos anteriores hablado con otros detenidos portugueses que habían estado ahí y esta es una de las amigas de la familia esta es Lilica que es esta señora 70 años después y Lilica fue alguien muy importante en la independencia de Cabo Verde es la hija la única hija de esa familia que recibió mis bisabuelos en su casa y que luego se hizo una amistad cuando Lilica fue a estudiar a Portugal años después fue apadrinada por mi familia y guarda mucho cariño de ellos hasta hoy entonces yo había escuchado hablar mucho de ella durante los años su mamá murió hace menos de un año a los 109 años Ñabeba y fue interesante también como es como una familia que no es de sangre pero que la tiene aunque tú no sepas y entonces ella me contaba un poco las historias de mi abuelo de mis bisabuelos y la familia de su familia de sus experiencias en Portugal y luego sus experiencias en la lucha por la independencia de Cabo Verde y Guinea Bissau y todo ese proceso posterior en que ella juega un rol muy importante en cuanto a mujer revolucionaria entonces yo había descubierto esta foto luego conseguí su contacto y la llamé y fue muy interesante y luego un poco el día a día de lo que pasa en Tarrafal de estas vistas que yo tengo las mismas fotos de hace 70 años algunas cosas han cambiado muchísimo otras no han cambiado prácticamente nada y eso es muy curioso y ahora me trataré de armar algún sentido en esto y armar un libro y una muestra sobre este lugar sobre esta historia que es una historia muy potente y muy dura a la vez pero también que hay que hablarla hay que desmitificarla y que saber con que la gente se dé cuenta de lo que estamos viviendo hoy tiene reflejos en el pasado que es en definitiva mucho de lo que yo hago cuando trato de hablar del pasado y de reflejo del pasado en el presente es eso esto es lo que vengo haciendo muy tranquilamente en los últimos bueno activamente en el último 6-7 meses pero en los últimos par de años pensándolo bastante aplicando a becas etcétera ¿Ya me escucha? Sí Joao me ocurrió una pregunta la revolución en Guinea-Bissau y Cabo Verde fue una revolución fue una guerra sangrienta entre Portugal y dos en Guinea en Cabo Verde no hubo guerra ok porque el proyecto original era que Guinea y Cabo Verde fueran un país solo y el frente de combate se armó en Guinea y Cabo Verde quedó como la retaguardia y con alguna actividad clandestina pero sin guerra activa o sea supongo que por lo que me acuerdo esa revolución tenía alguna orientación comunista no sé si había una relación entre el activismo o militancia de tu familia y los revolucionarios en ese país no son épocas distintas también para el que no sepa la dictadura portuguesa duró 48 años y las guerras de independencia o la lucha de independencia empezaron al final de los años 50 con las guerras activamente empezaron en el 61 en Angola si hay en el caso de Guinea y Cabo Verde el movimiento era un movimiento de tinde comunista en el caso de Angola en Mozambique había varios tipos de movimientos incluyendo comunistas pero incluyendo también movimientos patrocinados por Estados Unidos o sea obviamente no tenían ninguna preocupación socialista pero en este caso sí países eran muchos de ellos entrenados en Portugal los intelectuales y luego la más militar entrenada o en Unión Soviética o en países influenciados por Unión Soviética y mucho en Cuba también ¿cómo defines tú? no sé si todavía estás en proceso de pensar ¿cuál sería para ti el eje de esta investigación la experiencia familiar no como la familia concluye con procesos históricos? sí o sea mi mi motor de arranque digámoslo así es obviamente una cuestión una cuestión familiar y el hecho que mi abuelo pasó por ahí y que sus padres lo fueron a visitar y ese es como el archivo el corazón del archivo pero yo lo que quiero hacer con el trabajo no es contar la historia de mi familia es contar la historia de un campo de concentración y de un lugar en varios momentos obviamente una parte importante de ese momento porque es donde se produjeran muchos documentos es esa visita pero hay los años más duros que es entre el 36 y el 45 que es cuando muere la mayor parte de las personas en el campo el campo quedó conocido como el campo de la muerte lenta era un lugar muy difícil con mucha sequía muchos mosquitos mucha malaria y muy malas condiciones de vida y eso naturalmente no lo ves en fotos de archivo porque no lo dejaban fotografiar pero yo quiero jugar con como la con la y si podemos volver a las fotos me detengo en una foto volver a esa volver a ese momento en que ya estamos en las fotos sí ok en que tú piensas este hombre que está acá sonriendo felicísimo están en un campo de concentración y está felicísimo porque está viendo a su padre y a su madre en un campo de concentración entonces también si uno piensa que como serían las fotos nunca pensarías en estos momentos como el tipo enseñando su mono para que lo veieran en su casa yo de estas imágenes tengo una barbaridad retrato porque ellos han fotografiado todas las personas que estaban ahí detenidas y quiero jugar con esa psicología también de lo que nosotros pensamos en cuanto a a la idea preconcebida de lo como lo imaginamos a como lo es y eso para mí es un dato interesante para jugar en este en este proyecto porque yo mismo me fui a Cabo Verde y si quieres ya sacar esa foto yo mismo me fui a Cabo Verde con una idea de lo que era eso pero llegas y todo es diferente obviamente y había visto estudiado lo más que podía y fue realmente no no llegué al lugar y me aterrorizó para nada fue como hay una belleza y hay historia hay preocupación por conocer esas historias y eso es interesante Terrafal es el museo más visitado de Cabo Verde desde alemanes que van de viaje y terminan ahí para ver cómo se vivía a los estudiantes de las escuelas que van ahí entonces o sea claro que es una historia muy pesada pero también de ahí y personalmente de ahí surgen cosas muy bonitas o sea conocer a una señora a los 84 años que conoció mi bisabuelo y lo fue como su ahijada y luego la historia de ella y luego la historia de un país eso o sea algo de positivo surgió de ahí las familias y tengo contacto con algunas los familiares en Portugal que han recibido esas imágenes que han podido tener alguna noticia de su ser querido que estaba ahí hace años o sea eso también son momentos bonitos en que yo quiero tratar de incluirlos de alguna manera ¿no? Bien pues ya tienes una residencia ¿cierto? para un año para para ir trabajando este trabajo si no estoy mal sí bueno yo soy un tipo con mucha suerte y en los últimos años me he pasado entre una beca y una residencia de lujo porque me permite tener tiempo para pensar tener dinero para trabajar y entonces como vengo desarrollando estos estos proyectos sobre todo después de haber terminado Condor que fue muy muy exhaustivo en cuanto a proceso creativo ¿no? decidí que para hacer este tipo de trabajos necesito tener el mínimo de condiciones garantizadas porque no como hace 10 o 15 años que empezaba un proyecto y luego me conseguí un encargo para ir a no sé dónde para trabajar y con esa plata volví a invertir en mi proyecto personal hoy en día no hay muy pocos encargos hay muy poco dinero que me permita tener de sobra para seguir haciendo lo mío entonces traté de cambiar un poco ese paradigma y aplicar a becas de fotografía de otras cosas de artes de académicas que me permitan poco a poco desarrollar mis cosas en mi ritmo y entonces estoy con este momento tengo dos becas en Portugal para desarrollar el trabajo y apliqué con una idea para ir un año a París y que supuestamente empezaba en septiembre pero con esto del coronavirus todo cambió en una beca relacionada con la Universidad de Colombia en Estados Unidos pero que se desarrolla en París por un año donde voy a estar trabajando con un diseñador armando libros armando muestras etcétera yo cobro barato entonces necesitamos eso no es estar atento y yo lo que empecé a hacer fue a pensar afuera de lo que era mi entorno y el tuyo también cómo es vivir de prensa y de repente llamas a tu editor y necesitas tres mil dólares para hacer algo y ni en pedo consigues tres mil dólares para hacer algo entonces tipo ok cómo es que puedo conseguir no tres mil dólares para hacer algo sino treinta mil para hacer un proyecto de cabo a rabo que me permita tener un libro una muestra pasar el tiempo que necesito usar si quiero usar película uso película y eso empiezas a pensar de otra manera apartándote del editor aunque tenga muy buenos amigos que son editores que seguimos trabajando juntos pero sabiendo que el dinero que existió ya no existe para este tipo de trabajo entonces si hay una universidad que te da un sueldo por un año para que puedas seguir haciéndolo ¿por qué no? Sí es un sueño Andrés ¿alguna pregunta por ahí? Sí hay una pregunta y es un poco más general pero la hicieron durante este proyecto ¿cuándo escoges los sitios a donde piensas a ir? ¿piensas el tipo de luz en esa época específica o cómo decides con respecto a la luz con respecto a los sitios donde visitas? Bueno yo creo que depende de cada trabajo pero en el caso de Tarrafado yo he decidido ir en enero y bueno el plan era volver ahora en junio porque fue exactamente los momentos en que mis bisabuelos fueran a visitar a mi abuelo era como yo voy a visitarlos a revisitar este lugar en las mismas condiciones digamos así obvio no fui de barco obvio no tuve que moverme de manera tan difícil porque ya los tiempos son otros pero quisiera mirarlo como con la misma mirada con el mismo con la misma luz llamémoslo así luego hay otros claro que más técnicamente yo me quedé en el campo hasta que no tuviera más luz para poder hacer paisajes y no al pico del mediodía para que la luz me permitiera tener algo mínimamente interesante para mí pero la mayor parte de mis proyectos no los dibujo así o sea voy y puedo regresar varias veces a un lugar por la luz pero no no elijo ah voy en marzo porque es cuando los almendros están en flor no yo suelo moverme más por las personas que por los lugares específicamente por las historias humanas ya y pues esa es la única pregunta ya después vienen preguntas que hizo la gente después sobre sobre el edificio pero 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 podemos seguir hablando sobre este proyecto y después hago las preguntas generales vale bueno yo dije más o menos lo que tenía que decir sobre esto Steven ¿tienes algo? podemos pasar a esas otras preguntas ok perfecto entonces volviendo a la historia del edificio como era un día normal de trabajo como fue ese acercamiento a las personas y al igual que lograste entrar a muchos apartamentos recibiste también esas reacciones de invasión de rechazo bueno reacciones de invasión no porque no invadía a nadie yo siempre hice contactos uno a través de amigos que vivían ahí que me abrieron puertas y el otro por a través de redes sociales en un primer momento explicando lo que estaba haciendo qué medidas de seguridad estaba tomando etcétera entonces un día de trabajo normal bueno no fueron tantos días pero los primeros días yo lo que quería era entender la diversidad de personas que existían ahí y entonces como ya antes de ir ya tenía como 10 personas que aceptaban recibirme y entonces fui literalmente pasando 2, 3, 4, 5 horas con cada uno en sus casas entendiendo sus historias alguna vez regresando ahí sí porque la luz estaba muy muy mala o porque en la mañana se veía más bonito y entonces iba y venía y luego también empezando a recorrer el edificio con el administrador entendiendo las historias las micro historias el señor que toca el violín entonces armando empezando a armar una comunidad alrededor de esto hasta que al final de una semana que estaba ahí ya la gente me reconocía ah tú eres el de National Geographic que está ahí cuando quieras sube entonces me empezaban a invitar también y fue interesante eso luego por ejemplo mientras estaba abajo sentado mirando a la gente tomando sol y paseando el perro empecé a hablar con algunas personas y les pregunté si podían pasar a sus casas y retratarlos y ahí iba luego al final del día siempre había el tema del cacerolazo entonces dónde es que voy a estar para eso hacer fotos de las vistas del edificio entonces terminaran los primeros días siendo muy 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 intensos porque aparte de todo esto yo estaba editando las fotos editando y enviando a mi editor en Estados Unidos lo que hizo con que todo fuera súper intenso y luego de enviar eso de irme a mi casa y quedé como tras dos semanas en autocuarentena para estar seguro que no estaba infectado y que no iba a transmitir el virus a nadie decidí regresar ahí para mirarlo con mucho más calma entonces en ese segundo viaje digamos así volví a alquilar un apartamento y había gente que todavía no había fotografiado había cosas que no había tenido tiempo y me di el gusto de poner de estar en eso de poder estar mirando desde una ventana durante cuatro horas a ver cómo cambiaba el paisaje y haciendo algunas fotos haciendo fotos de las de los tapices de las alfombras en fin eso me permite los dos ritmos me permitieran ir a buscar cosas diferentes diría yo bien y se nota que que tanto en proyectos de largo de largo plazo como en estas historias de del Copan tú en la práctica siempre haces una investigación que va un poco más allá de la historia una investigación histórica social del contexto queríamos que nos compartieras un poquito de ese proceso de investigación y de planeación de tus proyectos sí bueno yo siempre hago un poco eso porque en definitiva y eso es algo muy personal pero lo que a mí me importa o lo que a mí me interesa al hacer estos proyectos no es el hecho de hacer una fotografía es el hecho de conocer una historia de conocer una historia de conocer gente de conocer experiencias y de intercambiar esas experiencias y mi excusa para hacerlo es que voy a ir a tomar fotos y el resultado final son las fotos en cuanto a objeto visual pero lo que me mueve no es el hecho de que ah me encanta ir a hacer fotos no hacer fotos es un lenguaje es un lenguaje que tengo algún dominio y eso es mi excusa para ir a la casa del fulano o a Cabo Verde a ver el lugar donde pasó tiempo mi abuelo o a pasear con la señora paseando a su perro porque me interesan esas historias me interesan entender la humanidad y el momento histórico donde vivimos básicamente pero eso siempre diría yo en mi caso siempre pasa por entender donde estoy parado ¿no? entender quién soy entender cuál es mi interferencia en determinado lugar por el hecho que yo estoy ahí en cuanto a fotógrafo y que no es indiferente que esté un hombre blanco con una cámara o que no esté y trato de usar eso en mi favor cuando es posible y pero siempre estar pendiente de las historias ¿no? pendiente de la historia de este país pendiente de la historia política de Brasil pendiente del momento histórico que estemos viviendo en fin pero esa es parte de mi formación personal ¿no? no yo creo que hemos tocado los temas más que son muy relevantes relevantes para la gente para que para que piense y reflexione y aprecie el trabajo de Joao yo lo conozco desde el 2004 y pues siempre todavía usaba pañales y Stephen Perry tenía pelo no tanto sí ahí sí este ¿no? tú pues Joao fue estudiante en el ICP cuando yo estaba dando un taller y él venía ya con un trabajo bastante consolidado me parece que Joao es un fotógrafo donde uno puede aprender mucho de su metodología y de su perspectiva histórica sobre lo que está haciendo y su capacidad de reflexión y de y de armar el proyecto bien en palabras por escrito como propuesta eso del edificio Copán es un ejemplo increíble de de pillar una historia que es tal cual una historia del momento del coronavirus y a la vez es una historia positiva como de resistencia hay algo hay algo muy hermoso ahí que necesitamos también ver pues entonces con eso te agradezco mucho Joao me invito a los a los videntes a que le sigan en en su instagram ah verdad que hoy en día todo eso cuenta plena foto tú sabes yo creo andrés si no estoy mal el lunes tenemos risel de san martín que es nuestra que chévere que es nuestra próxima invitada que también es una fotógrafa bien interesante española que trabaja mucho la frontera entre méxico de eeuu entonces todos están súper invitados si su trabajo es espectacular lo que está haciendo es increíble si es muy bueno bueno muchas gracias andrés gracias a todos gracias a todos a los que están gracias a ustedes dos y a la gente de ojo de ojo rojo y ojalá nos veamos pronto físicamente todos para poder darnos un abrazo exacto y para para que Joao nos vuelva a visitar Joao es de los que de los el único de la charla de esta serie de charlas que ya conoce el espacio ojo rojo como como invitado para charla así que esperamos esperamos ver cómo se desarrolla Cabo Verde cuando podamos abrir de nuevo y nos visites 2021 estará listo eso de una bueno listo gracias Joao gracias Steven listo bueno gracias a Joao gracias a Steven por habernos acompañado y gracias a los que nos acompañaron en ojo rojo virtual para esta charla como dijo Steven recuerden que el próximo lunes está Griseos de San Martín y vamos a seguir haciendo las charlas ustedes podrán verlas tanto en Facebook como en Instagram cuando coloquemos la publicidad y recuerden estar pendiente a todo lo que realizamos y las cosas nuevas que se van a venir tanto digital como esperemos de una manera cercana físicamente un abrazo para todos y que se cuiden y que se van a venir